que lo que mi gente linda mi gente hermosa de youtube hoy vamos a hacer unos ricos espaguetis hoy vamos a hacer unos ricos espaguetis con leche y ustedes verán el toque que le de ser picante lo primero que vamos a hacer es echar agua de caldera y ponerla a fuego echar un poco de sal a punto y introducir los espaguetis una vez hirviendo le damos 10 minutos recuerden 10 minutos porque no se puede poner muy blandito por este lado le picamos un chil de cebolla, un chil de ajil y un chil de tomate luego de haber hervido procedemos a sacarlo procedemos a sacarlo, procedemos a sacarlo miren que delicioso cervezo sin haberlo preparado vamos a hacer el caldero calentar con un poco de aceite y añadimos la sofita suficiente que vamos a utilizar y añadimos el ajo la cebolla, el ajil y el tomate lo dejamos un tiempo y 10 minutos hasta que el tomate se desgaste con el agua con esta agua de los espaguetis se lo echamos ahorita el tomate era una salsa muy exquisita dejamos ahí por un tiempo de 3 minutos me encuentro devolviendo la sofita me gusta echar la sofita de salsa la salsa no, no es el rojo que yo quiero se la recomiendo con un sobrecito de tomate miren que rico se le es luego que sea así procedemos a echarle el agua de los espaguetis hacemos un escabeche le damos tiempo el tiempo de 3 minutos para echar los zapadetes en Italia hacen los espaguetis así hacen el escabeche aparte y el espagueti aparte y le hacen así porque ya lo cocinan dos veces y así tu tienes que comerte el espaguetis una vez le dan los minutos proceden a echarle el espaguetis a moverlo lentamente wow, mira que rico mira que rico también quedan los espaguetis wow que delicioso una vez así lo máximo que le podemos dar es de un minuto porque el espagueti no se cocina dos veces ya ya hirvieron un poco de picante al gusto lo movemos rico luego procedemos a echarle la leche toda la orilla toda la orilla le produce mucha sangre bien los ricos espaguetis de americano recuerda que estoy en Instagram como receta casera en Facebook Manuel Snyder gente procesamos a darle un minuto y estará en riqueza con los ricos espaguetis con leche y si tu quieres una receta buena como tiene que ser así mira que jugoso wow que rico que rico y así de rico quedan unos ricos espaguetis oye dos veces lo dije pero uy hasta el próximo video mi gente que pasen buenas noches y no olviden suscribirse al canal activar la campana de notificaciones para que mis videos sigan llegando recuerdan que estoy en Facebook como Manuel Snyder en Instagram como recetas casera 22 y aquí ya ustedes saben suscríbete comparte y comenta mira que rico que sabroso recuerdan que son espaguetis no son fideos bendiciones no son fideos y